¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom con Hoglas y en el anterior capitulo ya hemos vencido al jefe de la mazora que es Griok, un dragón de dos cabezas, una que dispara fuego y otra que dispara hielo y nos valimos de la garra para así rebotarle sus ataques hacia sus máscaras, la de fuego hacia la cabeza de hielo y Vistio Betsa, además de que nos mandaban unas unas olas en donde habríamos que esquivar los hielos y por si acaso hasta golpearlos con la espada, pero no lo hice después cuando se rompieron las máscaras habría que usar la cuerda para enganchar una estaca con la lengua de una de las cabezas del dragón y con eso conseguimos la victoria y después de eso conseguimos la surina, ahora solamente nos faltaría uno y no está en ninguna carta náutica, para eso tendremos que ir por otra, por la última pero antes voy a tomar unos pequeños desvíos, sin más que decir, que siga la aventura llegamos a la isla Goron, ay y el buzón está bailando veamos de qué se trata igual no hay que tocarlo, sino que apenas si hay hay que acercarse entrega especial señor, que voy tiene una carta del señor Glacio, de los Nibiositas digo Nibiositas ¿listo? vamos con ella Jonathan, él soy yo, Glacio de los Nibiositas tío, tengo que agradecerte por lo que hiciste por mí el otro día gracias a ti recuperé mi vida ¿en serio? no sé que habría sido de mí si no llegas a intervenir para ayudarme, vendí un pequeño obsequio que espero que te molen lo encontré dentro de la nieve pero tiene pinta de valer para algo Glacio, el de verdad y con ese, tenemos un cristal de saldría y con ese, bam, bueno, luego lo miro bueno, no, eso sobra esos diarios lo sobran porque son repetidos y ahora sí nos, ahora con ese, tenemos 15 por ahora, por ahora tenemos más cristales de sabeduría que el resto y menos cristales de valor el que queda así de intermedio es el del poder primero vamos por el Karkak un Karkak que cuesta mil rupias y ahí conseguimos más flechas pues sí como tenemos muchas vamos a hacerle un ida y vuelta para luego comprar otros productos y ahí tenemos una bomba de los bombochus digo, una bolsa de bombochus mil rupias y como sabrán como habrán que adivinar sí, llevamos más bombochus y vamos a devolvernos y veremos y veremos qué más nos vende un contenedor de corazón a ver si ah, dos mil rupias podemos costearlo un contenedor de corazón perfecto voy a devolverme y voy a ver si hay algo más interesante o ya no desde luego no es reemplazado por un por cualquier tesoro como la escama del Zora y ahora vamos a lo que íbamos y se preguntarán ¿por qué me habré devuelto al a la isla de los Gorón? ah, que por cierto nos hemos topado con una isla sin explorar y se lo mostré al final del video sin comentario ni nada porque no no me acordaba de eso y ahora bueno como ven llegamos ahora a 50 flechas y 20 bombochus sin mencionar las las 30 bombas que por el momento son 28 wow a pesar de esa distancia si logramos conseguir la piedra y con ese otro cristal de valor y con ese van 10 si llegó el momento de irnos a la isla de los espíritus pero no sin antes listo creo que vamos a aplazar la búsqueda de los metales puros porque vamos a ir a la isla recién descubierta eso sí nos encontraremos con Jolén que no quepa duda y si nos y si nos atraca pues simplemente voy a cortar el video si atraca nuestro barco lo cual es muy probable pues sí bueno nos vamos a rozar esas esquinas no 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 vamos a tomar el rumbo pero sin chocarnos con las piedras y ahora sí de todas maneras Jolene nos podrá abordar podrá abordar nuestro barco así bla 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 ya nos dijo antes y tengo el presentimiento que no podremos esquivarla fácilmente ups creo que me creo que no presioné lo suficiente así que ahorita vuelvo una vez hayamos derrotado a la pirata nos vamos a aquella isla la isla que desbloqueado prácticamente por fuera casi por fuera de cámara si no hubiera grabado una parte es un video aparte o más bien un mini video y lo coloque en el capítulo anterior a través de la magia de la edición y ahí está una isla veamos de qué se trata os voy a hacer un viaje rápido con la pizarra batracia perona hay que estar atentos a esos tiburones bueno hasta que lleguemos a la isla y llegamos y esa es la tenemos el islote y ahí tenemos el islote del hoyo no me había dado cuenta de eso no lo hueles esta es la resuma esencia de riquezas aquí llenaremos la bolsa ve a echar un vistazo y no pierda detalle jonathan de acuerdo veamos qué nos dice esa piedra chismosa bum 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 hoy es la llamada del dinero un golpe de suerte y tu vida cambiará a mejor hay montones de rupias bajo tierra por eso lo llaman islote del hoyo 10 tesoros pues sí veamos qué tal nos irá también hay sorpresas para alasar más fotos tres que te mal y listo y ahí vamos primero vamos por la pala porque imposible así sin pala no hay quien pueda no hacerlo sin pala ya veo hay que elegir sabiamente dónde cavar empezaremos por aquí y listo vamos a ver si la la fortuna no sonríe perfecto llevan dos tesoros una rupia roja común y corriente bueno no es común y corriente pero ah una parte solo genial si hay algo que me falta pues simplemente lo hago por fuera de cámara y más bien hago una screenshot vaya suerte la que la que estamos teniendo ups veamos 5 rupias oh oh una 50 podrías bueno ahí ya sabía que el acepte aquí se nos iba a acabar pero no tanto soy lee el afortunado el bienaventurado espíritu que mora en esta isla he venido a darte suerte por 50 rupias podrá hacerte de oro no un desafío de la suerte porque no bueno empecemos tenemos un cofre de tesoros grande y uno pequeño cual prefieres voy a escoger el grande el ganador y tenemos si ya he estado 50 veces una más y listo vaya vaya y vamos a ver 50 5 y listo vamos a la entrada ups a bueno las perspectivas engañan y listo desde luego esta isla es como para palmear rupias bueno si tienes suerte no te quedas con muchas burdias eh quieres marcharte si y ahora si nos vamos al mar del noroeste si me no recuerdo primero vamos por vamos a tem tomar muchos desvíos como dije antes a ver si me acuerdo por fin varios intentos y hay muchas islas por explorar gracias a la garra vamos a empezar por la isla molida ya llegamos a la isla banan y ya verán el por qué y ahora si vamos por la cuerda para hacer un puente y con ese puente vamos por el cofre y dentro de ese cofre un cristal de valor con ese ban once ahí vamos ya me acordé más o menos dónde estaba el cofre con el ups me que botón si el cofre con un cristal de poder que es el que estaba buscando resulta que estaba dentro de la cueva y no fuera no en algún islote y con ese ya van catorce y hablando de cristales vamos a ir a la isla de los espíritus en esa isla hay un cristal espiritual pero vamos a ir a mejorar a uno de los espíritus y ahora es turno del valor en otras palabras es turno de siela adelante espíritu del valor y llegó el momento de que nos acompañen de nuevo siela ya eran el turno de leaf y de nery pero ahora es turno de siela si no leí bien cuál era el efecto y listo ahí ahí tenemos el efecto del espíritu de siela ahí tenemos bueno podría decir que más equilibrado pero hay que apuntar a dónde está el enemigo si esa mejora de siela no es más que es más bueno por lo menos no bueno toca apuntar y listo parecía como si lo acusillamos a los enemigos pero en realidad no es así sino que usamos el rayo de la espada de parte de siela muchos bichos y y vamos esto es un puzzle de autodox y listo eliminado ya ahí están los lique lique bueno tal vez si nos beneficiar los con con los lique lique para así no tener que acercarnos creo que nos acercamos demasiado no es muy preciso esa habilidad esas ondas de choque de la espada bueno yo lo diría yo lo llamaría el rayo de cielo y y ya nos quedamos sin escudo y tocará que comprarlo desde luego por obvias razones no tendremos que valernos del tajo guiado ah bueno por lo menos nos regresa el escudo eso es lo bueno y con esto conseguimos otro cristal de poder perfecto valió la pena no valió cada segundo y ahora si nos vamos a otra isla y vamos por la última por ahora ya que las otras islas las del mar del noroeste mejor lo hago en el cuando ya haya recolectado todos los cristales y vayamos a ir a la isla de saús nos tomaremos un desvío para así poder conseguir el lo que sería lo como decirlo así para encontrar lo que sería para aprovechar que nos vamos a la isla de saús y conseguir los demás cristales que nos faltaba si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego